Les cuento que mi Natalia se está muriendo de frío. ¿Cómo vas? Más o menos. ¿Más mejor o igual? Sí, más mejor. Ahí está. Miren cómo está. Y sin embargo se está muriendo de frío. ¿Te vas a acostar? No, ya no tengo sueño. ¿Ya no? ¿Y el frío cómo va? Mejor. ¿Mejor? Sí. ¿Mucho? Sí. Y si te buscamos dos chicos ahí para que te calienten uno al otro. Jalo, 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 jalo. Ahorita sí se ocupa. Ahorita sí se ocupa. Échenmelo. ¿Tienes señal, Nita, no? No. Esos gatos sí también. En el próximo voy a traerme. Miren cuántos arbolitos sembraron acá. ¿Este? 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 Pero acá miren. Ahí se ve toda la filita de arbolitos, miren. Hasta allá. Acá hay otro, ahí. Acá hay otro, a ver. Ese, ese que está aquí. El otro que está aquí. Ese que está aquí. Y miren, un antón. ¿Cuál? Ahí están todos los arbolitos, miren. Sí, se van de vista. Como estaba haciendo el hoyito ese, miren. Fue enterrada. Aquí está la prueba de que trabajé. Ah, voy a trabajar mucho. Trabajó más Alejandra. Miren cómo está su pantalón. Todo ya no veo. Nada, sí puede mis manos. Sí, sus manos. En la Thalía ha estado de niña buena. Ya siempre.